Bueno, Massa va a centrar estos últimos días de campaña en la discusión con Javier Milei. Tiene tres ejes discursivos. Uno, que Milei apuesta la suba del dólar. Dos, que no se comporta como un economista responsable. Y tres, que si no es un economista responsable, no puede ser un presidente responsable. Esto es un paper interno que estoy leyendo que circula en el equipo de Sergio Massa. Es decir, en los últimos días, creo que quedan siete días hábiles de mercado, pero un poco más de siete rondas. Pero un poco más, obviamente, por el feriado de fin de semana de lo que es la campaña electoral en sí. Tiene previsto seguir en este esquema, que es el que termina fogoneando, además, la corrida cambiaria. Porque sale Milei a contestar muy rápidamente. Es más, están armando algunos spots dirigidos específicamente en contra de Javier Milei en Unión por la Patria. ¿Qué va a hacer también Sergio Massa? Está en una especie de maratón mediática y también ahora arranca una gira por las provincias. Digo mediática porque ayer, a la mañana, mientras hacíamos el programa, dio tres entrevistas en dos canales y en un streaming. En un streaming que es gelatina y que tiene un espacio que se dedicó a hacer shingles de campaña. Estaba Massa cantando y bailando en el momento en que subía el dólar, pero está haciendo una campaña segmentada para públicos. Esa era para el sector joven y por eso, digamos, se prestó a esa situación. De gira sale por Mendoza, San Juan, Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz. Esos lugares, sobre todo en el sur, es donde cree que puede recuperar votos y no en el norte, donde cada vez que alguien le dice a Massa, vos arreglaste con Milei, dice, yo resulté perjudicado por Milei porque el norte no lo podemos recuperar. El voto peronista del norte, que tradicionalmente acompañó mucho al PJ o al kircherismo, bueno, quedó muy sólido en su gran mayoría, respaldando a Javier Milei. Esto, la verdad, no quiere decir que no haya habido una ayuda mutua entre ambos, porque la verdad es que efectivamente hubo una mano que le dio el peronismo a Javier Milei, como si pudiera controlar una especie de experimento, que se le fue, por supuesto, de control, porque, bueno, es quien resultó ganador de la elección. Con lo cual, lo que está haciendo Massa es todo lo posible para polarizar y para llegar al balotage. Ahora, en el caso de Javier Milei, su esfuerzo es ganar en primera vuelta. Por eso se entiende que él, al ayer decir, estamos a las puertas de la peor crisis de la historia argentina, está buscando votos a costa de, bueno, que hoy nuestro salario valga menos, porque la realidad es esa. Yo entiendo lo que decía Cecilia, que es que la responsabilidad de gestión es del gobierno. Sin dudas, Javier Milei no toma las decisiones económicas. Ahora, en esta situación, estar forzando que la crisis sea más fuerte y que el dólar esté más alto, tiene un impacto al día de hoy, porque hay un momento en que los actores económicos empiezan a escuchar también al que suponen que va a gobernar. Insisto, todavía no es presidente electo, falta una elección, ha habido sorpresas, pero es lo que están mirando hoy. Y están escuchando qué es lo que dice, qué ideas plantea, quién va a ser su ministro de Economía, etcétera, etcétera. Y lo que ven es una enorme incertidumbre, y esto es lo que también genera pánico, porque si tuvieran conocimiento de un plan que no les gusta, por lo menos tendrían certeza de algo. En este momento no hay certeza de absolutamente nada. Respecto de, me llamó la atención lo que planteaba Che algo de, por supuesto, números, que lo daba muy alto a Javier Milei, y de lo que generó un poco el debate, porque estaba viendo unos números de pulsar, de Augusto Reina, que es quien estuvo con nosotros en PPT en el debate, en el primer debate. Y a mí me resultaba curioso, porque mientras estábamos al aire, él tenía una computadora y un gráfico de curvas, ¿no? Y le digo, ¿qué estás mirando? Y me dice, no, tenemos una muestra de gente, una muestra representativa de votantes de Juntos por el Cambio, de votantes de Unión por la Patria, de Milei, de otros y de gente que votó en blanco, lo que fuera, viendo en vivo cómo reaccionan a través de una aplicación controlada al debate. Y viendo los resultados que dio, lo que hicieron para este segundo debate, me resultó interesante ver las reacciones, porque coincidía con Che algo en un punto. Los que están desmotivados con esta elección, que se abstuvieron, que no fueron a votar, llamativamente se vieron seducidos por dos candidatos. Es decir, si se vieron seducidos no quiere decir que lo vayan a votar, sino que, digamos, dieron, validaron frases como positivas. Y los candidatos son Schiaretti, por eso me llamó la atención lo que dijo Chialba. No sé si lo van a votar o no, pero es una mala noticia para los otros candidatos que quieren sus votos. Y una de las frases de mayor impacto positivo fue, las reservas del Banco Central están menos 10 como en el Chinchón. Que uno hubiera dicho, esta frase vintage, por lo digo, lo del Chinchón, mirá cómo quizás a veces nosotros vemos cómo repercute algo de alguna manera y termina, digamos, en la valoración de una muestra más representativa, siendo distinto. En el caso de Milley, la frase con más aprobación fue la de la casta, cuando habló de la casta y que vive consumiendo con su modelo de gasto y demás. Y esto tuvo mucho apoyo de los votantes de Juntos por el Cambio. Y en el caso de Patricia Bullrich, que uno podría imaginar que Tongolini o la papa caliente y nos hiciste puré para masa, la verdad es que la frase con mayor impacto positivo fue, cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino, pueda andar por la calle con tranquilidad. Van a purgar sus penas como la tienen que purgar. O sea, una frase que no se le dio mayor relevancia en términos, digamos, del debate público, de lo que fue el análisis posterior. Y en el caso de Sergio Massa, que cuando hicimos la evaluación veíamos que era quien más había intentado segmentar su discurso y apuntar a las mujeres, apuntar a sectores con discapacidad, etcétera, bueno, fue en términos generales el que solamente fue respaldado por su propio electorado y no pudo sumar, digamos, valoraciones positivas de otros sectores. Con esto, ¿qué quiero decir? Que el debate mostró una consolidación más bien de lo propio y terminó beneficiando a otros que se suponen que van a terminar desangrados en términos de votos como Schiaretti, que es uno de los que quedó relegado en el resultado de la primaria. Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que también en los equipos de campaña hay bastante incertidumbre sobre qué hacer en esta última semana, cómo posicionarse frente a lo que es esta corrida cambiaria, que ha corrido de discusión cualquier eje de campaña, y cómo Javier Milei está forzando y Maza va a terminar forzando también una especie de juego de chicken game, citando a esa frase que usaba tanto Martín Tetás, donde la verdad es que es bastante irresponsable, ¿no? Por dónde han elegido transitar estos últimos días de campaña con un dólar que uno no termina de ver cuál puede ser el techo que va a tener, y después el 23. El 23 es algo que parece que queda lejos, pero la verdad es que está a la vuelta de la esquina, y donde ya dan por sentado que gane quien gane, no va a haber un esquema de colaboración de transición, y esto es lo que ya empieza a preocupar mucho, ¿no?